Todas iguales, todas, 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 todas. Confirmo, todas, todas. Vamos a cambiarnos de ropa. ¿No podía cambiarme de ropa? ¿No me has dicho que me puedo cambiar? ¿Con qué botón? Ahí, ahí. A ver, ¿tendré cosas? Si me tiré al armario como tú de mal. ¡Hala, hala! Mentira, yo lo tengo peor. De hecho. A ver, es que me gusta el estofi, ¿eh? Nada, con gorra. Las gorras no le quedan bien. Parece que está calvo entero. Camisa amarilla, voto. Ah, bueno, pero se puede... Se puede, poquito a poco, me tengo que irme. ¿Espera el autobús? Mucho animo ahí no. El autobús se los carga el diablo. Gracias por estar. Animo para tu viaje. Nada, no hay más, ¿no? Nada, no hay nada. Ah, espera, espera. No tengo nada de nada. Una gafita. A ver... ¿Esta? ¡Esta! Te cuesta una camiseta de cien o cincuenta euritos. ¿Es no el juego? Gorra hacia atrás. Nada, es que las gorras no le quedan bien, ¿eh? No, no, no. Y mira que habría que ponerle, ¿no? Porque... Así parece como un portero de discoteca. Pantalones. Va, que era holgado. Así, así va con el flow. Calzao. A ver, esto... Los verdes. Esto. ¡Ay! ¡Qué guapetón, vamos! Las gafas le dan el toquecito. ¡Le quedan muy bien! ¿Sabías que el poster azul es de un personaje de GTA San Andreas? A ver... ¿Qué poster? ¡Este! Matt... Pues no lo sabía, la verdad. Me lo tengo que jugar, ¿eh? Decimos lo mismo, tío. No te copies. Un caballero me viene y se... ¡Uuuu! ¿Pero tú quién eres? ¿No puedo hablar contigo? ¿Y luego? ¡Qué casa, eh! Tiene agencia aquí Franklin. Está bien. A ver, el barrio parece un poquillo chunguete. Pero por dentro... O sea, es tu tía. La tata. Pero entonces no es la tata. Es mi tía. Sí, hombre. Te voy a cocinar algo. Me voy. Adiós. ¿A dónde? Gran pregunta. ¿Me llevo mi coche? ¿Cómo lo cojo? Franklin. ¡Ah! ¡El ruso! Pues si la foto de Perfitt tiene otra gara. ¡Vale! Un contacto en ese. Ya veréis, ya veréis. ¡Qué... ¡Qué toquecito! ¡Qué toquecito! Que lo escribí mal. Ah, vale. Es la hermana. Tipo de control para disparates de vehículo. Madre mía, que también se puede cambiar eso. Voy a subir esto a YouTube y va a estar la mitad del vídeo sin voz. ¿Por qué no está permitida la música ahora? No, ya tengo un enemigo. Bueno, no. Sería desde Twitch. Claro, Twitch es el que mutea. Por aquí. Uy. La aparco. Lo voy a aparcar. ¡Fua! ¡Eh! ¿Quién ha aparcado este tan mal? ¿Quién me lo llevo? Soy la grúa. Soy la grúa. Esto... Esto no puede estar aquí, ¿eh? ¡Vaya radio de mierda! ¿Cómo le cambio la radio? ¿No le puedo cambiar? Ah, viene así. ¿Cómo se cambia? ¿Había una que estaba sonando chula? No, esto es de... ¡Contravia! ¡K! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Me lo quiero llevar, ¿eh? Si ahora nos mandan a hacer una misión, nos llevamos a este coche, ¿vale? Hermana de tu madre. ¡Ah, vale, vale! No es mi hermana. Bueno, ya sí que no se va a meter gente en TikTok porque lo ha restringido. No sé si cerrar y volver a abrir porque vaya. ¡Ah, a ti todo le ha parecido mal que jueguemos en GTA! ¡Hola, Simón! ¿Cómo estás? Ahora sí comploco las calles, ¿eh? ¡Hombre! Es que la canción y esa... Atropella a gente. Es lo que mejor me lo estoy pasando. ¿Sabes que mi tocaya de mi clase es la rusa? No, no se ayuda. No, no se ayuda. Vale. ¡No ve, Franklin! Esto es un cristalito. Sí, sí. La gente no quiere apagar él. No, es que está limitado al directo, Lucía. Contra el grupo de Whatsapp y Poseidón, debería haber un enlace en mi perfil. ¡Qué bien! ¡Olé! Y me ha colgado, no lo había visto. Bueno, ya ves tú, eres ganador de robar... Bueno, de gestionar el coche ilegalmente. ¡Viva Jesús y la paz! Voy a decir cosas bonitas a ver si lo quitan. Nah, no lo van a quitar, no sé qué hacer. Si cerrad directo y vuelvo a abrir... ¿O qué? No lo van a quitar. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ve a Vespucci Beach! ¿Qué votáis? ¿Cierro y vuelvo a abrir? No me gusta nada, mi verdad. El caso es que estéis vosotros aquí. ¡Este coche, este coche! ¡Ah, que siga este coche el que hay que llevarse! ¡Y el mío! ¡Que me lo han robado! ¡Que me lo han robado! Oye, este también está chulo, ¿eh? Oye, vamos, varios me gustan. Ya. Pero, tizú. Me deja entrar, me dice como si no estuviera yo instalado el WhatsApp. Cuando sí lo tengo, no entiendo eso. Es que no lo sé, mucha gente me dice eso. Luego le paso el enlace por las personas y sí funciona. Bueno, no sé. Pues si yo me sigo en Instagram o en TikTok y te lo mando yo. En este coche. XD, XD. TikTok sí que está atento a estas cosas, pero a cosas peores no. Ya. Ya, por eso no sé qué hacer. Si cierro y vuelvo, pues ya está. Porque a lo mejor cierro y vuelvo y tengo menos gente. En TikTok sí te sigo. Vale, pues luego te mando el enlace. Yo es que no sé cómo arreglar eso, ¿verdad? No conduzcas, puedes ajustar. ¿Esta es la buena radio? Ni me enteré que tenía esta. Estoy empanado. Tengo de todo. Cierra. Aquí estamos siempre para ti. ¿Sí? ¿Me confirmáis? Ahora llego a la playa y cierro y vuelvo a abrir. Y ya está. Ahora tenemos que ir a que escuche BITCH. A ver, siguiente negocio. Ah, no, había que seguir más para adelante. Bueno, por aquí abajo también se puede ir. Escucháis los gatillos que se me sueltan. Se va uno volando. Ti, 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 ti. Bueno, la música está muy, muy baja. ¿Para que me la quise nada? ¿Verdad? Yo tengo cinco espectadores. ¿Por qué te metes conmigo? Ya me capa de por sí. Y ahora me capa más. El cambio de radio, ¿eh? El cambio de radio lo que ha hecho. O sea, sí, me he chocado. Pero el cambio de radio. Hola, soy... Soy yo. ¿Cómo que eres tú? ¿Eres Jensel? ¿De la otra vez? ¿Sólo que te has cambiado el nombre? ¿O era otra persona? ¡Ah! Joder, ¿llevaré alguna vez un coche bien? ¿Una pregunta? ¡Uy! ¿Vale? ¿Aquí? ¡Tatú y piercing! Esta misión, si quieres, te doy un consejo para ti. ¡Hombre, Dani! Para terminar más rápido. A ver, dime. Y yo ya veo si lo tomo. Habría una vez un K. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué chido maneja! Estoy mejorando, ¿eh, Alexander? Hola, señorita. ¿Cómo está tu día? ¡Hombre! Ahora jugando al GTA, mucho mejor. Sí. Pulsa... Aquí, aquí, escuadrado. En mi mando. ¡Hola, hola, Aldo! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Sí! Hay que no vuelva la punto en una adenda. ¡Venga, venga, dale, dale! Aquí ya viene un momento de acción. Venga. Bueno, echamos un momento de acción desde que vamos a empezar mejor. Cuando salga de ahí va a aparecer un tío en moto Prepárate para dispararle ¡Un gato! ¡Dos gatos! ¡Ay! ¿No me puedo agachar? ¡No puedo! ¿Dónde está el gato? ¡Lo he perdido! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Los gatos! ¿Le puedes pegar un tiro? ¡No! ¿No? ¿Sabes ya qué juego de terror va a jugar en Halloween? Tengo una listita ¡Vamos a ver los garajes! Este mismo ¿Vale? ¿Me apuntó la de la moto? Sí, soy Yacel Me lo he imaginado, me lo he imaginado Pero no acariciarlo Para que vea Para que vea las intenciones de rostra ¿No se andan con chiquitas? ¿Eh? ¡Pójala! 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 ¡Franklin, venga! ¡No te empanes! ¡No te empanes! ¿Cuál es ese? ¡LB! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te estoy diciendo! ¡Ahí! ¡Elimina a los vegas! ¡A los vagos! ¡Estos son andaluces! ¿Cómo que vagos? ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Anual! ¡Gracias por el polvo! ¡Ah, claro! ¡Tengo el apuntado! ¡Qué buena! ¡Muere, hombre! ¡Ahí va! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Aquí delante! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale la arma! ¡Mata tú a alguno! ¡Que me enguña aquí y todo! ¡Aquí arriba! ¡Espera, que le doy por aquí! ¡Ea! ¡Ya es que eres eres! ¡Los vagos sonatinos! ¡Bueno, ¿en dónde me estoy metiendo?! ¡Pensaba que se habían acabado ya! ¡Parece que no me ha limitado tanto, tíctor! ¡Estoy mentindo, gente! ¡Usa R para elegir un arma y salta! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero esto para qué me vale? ¿Para eso? ¡Ah, pues sí que llega! ¡Pues mira qué buena! ¡Puta madre! ¡Chingón! ¿Muerto? ¿Yo también? ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Segundo, oy, 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 oy! ¿Por qué no se cubre aquí? Vale, ¡grande paquete! ¡1973 con el polvo en Twitch! ¡Te dedico ese tirito en el paquete, de hecho! Espero que te haya gustado. ¿Dónde están los malos? ¿Malosos? ¿Y si le exploto el coche a este? ¿Directamente? ¿O no se puede? ¿Se podrá? ¡Hita, coño! ¿Se podrá? ¿No se puede? Estoy intentando hackear el juego y no... No, no, no... ¡No! ¿Está saliendo humo? No. ¿A quién más hay que matar? ¿La Mar? ¿A algo, hermano? ¿Con tu vida? ¿Qué era inútil? Espera, que me han gastado todas las balas en el cochecito. Ahora va a salir el coche, ¿no? ¿O no? ¡Venga la Mar! Muy bien. ¿Y yo? Mira que es difícil no matar a alguien, ¿eh? A balas. Me refiero. Vale, estamos aguantando, estamos aguantando. Si disparas un rastro de gasolina, se prenderá fuego. Pues yo no veo ninguno. O sea, estará... Le doy. ¿Dónde está? Salto aquí. Madre mía, ¿dónde me he metido? Aquí no hay rastro. Ah, pues sí que hay. Tomá, tomá, tomá. ¡Cúbre! ¡Cúbrete! ¡Uf! Vale, ocupar el código de tener todas las armas. Eh, no. No sé. ¿Qué? Se me salen los ojos viendo esto. ¿Por? Porque no hay que matar gente, ¿verdad? Yo hater jamás, te aviso porque yo me he olvidado de hacerlo también. Vale, vale. No, hater o gente rara en otro sentido. Me pasa lo mismo, yo quiero que sirve a los jueves, estoy seguro que le va a encantar. ¿Cuál? Pero decidme el nombre y me lo apunto. Actívalo si desea. No, no, no. Por ahora no lo vamos a intentar pasar bien. Y ahora aquí sale un tío con una moto, me ha dicho antes alguien. ¿O en dónde? Me voy. Y uso teclado, yo también. Bueno, lo he dicho. ¿Cocobolear? Franklin, ¿Cocobolear? ¿Qué idioma es este? Espérate. ¿Qué ha pasado? El motorista ha capado. ¿Pero a quién estoy persiguiendo? La más mala de España. ¿Pero ir a moto? Pero aquí alguien me ha dicho que le dispare. Si yo no veo ni siquiera dónde está. Aquí no hay moto, ¿eh? ¡Vamos a él, hermano! ¡Quiero ganar! ¡Garar no vale la pena! ¿Por qué 25 con un L? ¡Masacrimos a esos m******as! ¡Gar! Este, el punto azul, ¿no? ¿Y por qué me ha dicho antes un chico? ¡Dispárale! Nada más salir. Pues si nada más salir ya está este en cuenta. Por eso me he rayado. Bueno, 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 bueno. He estado y se murió. ¡Ay, ay, 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 ay! El minimapa, vale. Sí, sí, sí. Ahora os leo. Que es que si leo y conduzco, pasa lo que pasa. Bueno, si es que conduzo. Vale, vale, bien, por aquí. Vale. Vale, voy bien, voy bien. No se ha ido muy lejos. Vale. ¿Pero dónde está yendo? ¿Como en mitad de las calles o qué? Uy, que se lo dejo aparcado, ¿eh? Qué buena música. No sé qué radio... ¿Se ha quedado la misma radio que he puesto yo antes? ¿Es que es una hip hop? Antes había puesto hip hop. Pulsa B. Ah, bueno, pero eso... Joder. Y que ha guayne en los tutoriales. No te prestaré mi auto. Escucha, uy, qué rico. De un ciudadano, pero no creo que haya dicho eso cuando estoy casi intentándolo atropellar. ¡Al de la moto, al de la moto! ¡Toma! ¡Ya está, ¿no? ¡Coge la moto! ¡Coge la moto! ¡Coge la moto! Bueno, si conduzco mal un coche, imagina una moto. ¡Uf! No lo va a cerrar. ¿Qué? Están sacando muchos juegos de gatos. ¡Este año! AI, Cable, Nisquid... ¿Cuándo va a jugar? Pues no lo sé. ¿Cuándo voy a jugar a Battle of Google? Por la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Y si sube a una montaña? Y me tiro de ahí. Aparca. A ver lo del logro. Voy a poner rosita. Qué muchigote, ¿eh? Lo traigo. En... Otro... A ver... No, 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 no. ¡Los Tigres del Norte! A ver... Este también está bien. Esta me gusta. Ah, mira, por aquí antes hemos ido, ¿no? A ver si perseguía la mar. Oye, pues es mejor controlar una moto que un coche, ¿eh? Como más chiquitilla. Chocame... Pero claro, si te chocas, te mueres. El problema de las motos. Que no, que no, que no, que no. ¿Qué dices? Estoy acostumbrado... Estoy acostumbrado que sea eso de correr. ¿Se llama bronrojo? No lo he visto. Te recomiendo una estación de radio que se llama Non-Stop-Pop. Ahora la probamos. ¡Ay! Me está borracando la nariz. ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale, bien. No ve, no ve. ¡Ha sido solo el tobillo, señora! Es un helicostero. Oye, pues tengo ganas. Eso, eso sí que va a ser. Una odisea. A ver, tengo que ir por aquí. Por aquí esto es un atajillo. Tienda de armas aquí a la derecha. Frena bien, frena bien. Me gusta la moto. Más que el coche. ¡Oh, no! Vale. Un camión. Que coja un camión. Le dispara a la gente así sin querer. A ver, ya que estamos, probamos lo de la radio. Non-Stop-Pop. Esta. Es que bien la he encontrado, ¿eh? Pues sí frenó. Sí que ha frenado bien, ¿eh? Es que encima la moto tiene cajetilla, ¿sabéis? Es menos aerodinámica. Es más fácil que se choque. Es tan loca. Peligro del volante. De hecho, mi padre dice que llevo la L de lo del coche. La L de loca. Y yo, ¿desde cuándo no se rompen las farolas? ¿De qué está hecho? Que me lío aquí a pegar tiros. Déjame su coche. Espera, que me va a atropellar. Me va a atropellar. ¡Qué broma, qué broma, mujer! No vele loca. Ala, eso dice. ¿Ese conduce por la izquierda? No, no. ¿No te dejan usar los trucos para los aviones helicópteros? Hombre, puede que sí. ¡Hola, Giancarlo! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Dicoyoke. Bueno, no lo sé. No, pero lo de los trucos. ¿Por dónde hay que meterse? ¿Por aquí? Por acá. A lavarlo. ¡Hombre, la mar! ¡Qué rápido ha llegado! Te dejan, pero quitan logro. Pero la gente decían que las mujeres no podían jugar ese juego. La gente que está enferma. Ya me dirás. ¡Mucho tiempo, mucho! No me sale nada, pero gracias, Giancarlo. No me salta nada. ¡Qué bien se llevan estos dos, eh! ¡Qué bien! Venga, actor de modo, director desbloqueado. Simeón. ¿Simeón o no meón? ¡Bueno! Ya sabéis que nos vamos a llevar, ¿verdad? ¿Y aquí? ¡Ah, aquí está mi casa! ¿Qué cerca acabó? Venga, vamos con Simón. Gracias, Lucía y Lías por los me gusta. Muchas gracias. Soy yo. Parece que hoy no hay tanta jefe. Gente. Hombre, en YouTube no. En Twitch y TikTok sí. De hecho, parece que en TikTok me han quitado la restricción. ¡Grande, Giancarlo! ¡Qué susto! ¿Por aquí? ¿Esto es lo de Simón? ¡Mira qué cochecito te traigo, Simón! Tendré que haberme traído agua, ¿eh? ¡Ah, es árabe! ¡Ah, es árabe! Sí. Sí, es árabe. ¡Simon! ¡Simon! ¡Para vivo! La casa está en... En... ¡Qué buen estado de ese! ¡Madre mía! ¡Grande, Giancarlo! ¡Pero tres rozos! ¡Muchas gracias! A ver, a ver como llevamos el cochecito, coño que estoy empeñada en que este lo tengo que usar para algo Vale, ve a la casa, este coche da igual, entonces si lo rompo, lo siento señora Aquí que radio llevamos, nada, nada, date pringo Tengo espíritu negro De color, de color En el GTA me van a banear, jugando a este juego me van a banear Si TikTok con 5 espectadores me presto atención, imagínate De color humilde, ay, yo tengo en la universidad una amiga peruana ¿De Perú? No, no, ¿de verdad? Y dice, y allí aprendí la palabra chaufa, de color chaufa Que significa color cartón mojado, que es lo mismo que color humilde y me dice mucha gracia Color chaufa En Perú significa color humilde Color cartón mojado Si, te traigo el cochecito Yo con el color chaufa Yo con el color chaufa Y yo Bueno, lo tenía yo en rojo, es verdad, yo tengo tres amigos, dos marroquíes, el otro africano Curioso, es que aquí hay mucha cultura, los dos también eran de lata Los dos marroquíes ¿Esta no es la casa? ¿Le tengo que robar a Michael? Puede ser Sí que aprende Sí que aprende Delatan, coger su coche Pero, ¿delatan ni marroquí? O aquí hay una broma interna que no estoy ni pillando Por ser rubia Y casoplón Sí, 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 sí Buscan una forma de entrar a la casa O por el arbusto Pues pasé que no Por aquí Ahora Elimina al jardinero ¡Qué lástima! Creo que Silvia no se sacó el cañil ¿Vale? ¡Qué lástima! ¿Qué culpa tendrá B? ¿Cuál es la B? Este, el círculo ¿Qué culpa tendrá el jardinero? ¡Ah, bueno! Pero solo lo ha noqueado ¡Está bien! No, es que dicen ¡Cárgate! Pues suena feo ¿Y esto cómo lo abro? ¡Ábrete! 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 ¿Hay que entrar a la casa? No lo mates No, no, se ha noqueado Se ha ido a dormir Si juegas Si juegas Hasta las 7 Me uniré Si juegas Hasta las 7 Me uniré Pues no lo sé Es que mi país Son las 8 y media Si son de Latar y Marroquí La madre es Latina Y el padre es Marroquí ¡Hala! Qué mezcla curiosa, eh La verdad A ver cómo entro Un chapuzón Entra un chapuzón ¡Ay! ¿Me puedo hundir? ¿Cómo me hundo? ¿Me puedo hundir? No, me puedo hundir ¿Y cómo será un moro chino? Eso sí que sería curiosa de ver Un moro chino No lo sé Afroamericano Pues sí No sé ¿Y esta musiquita que hay por aquí? Si hay algún moro chino ¿Alguien conoce un moro chino? Nos gustaría verlo El hijo salió blanco Entonces a lo mejor ahí hay algo que falla, eh Igual los dos son buenas personas Hombre, hombre, sí, sí Sí Sí, aquí podemos soltar alguna raza Está así, curiosa Pero... No vamos a decir que nadie es mala persona Por la raza que sea Bueno, nada Ahora sí me despido Me voy a hacer un café ¡Muchos animalesjos! Espero que te recuperes totalmente Aquí hacemos muchas bromas Pero vaya Que todo el mundo Aquí... Apreciamos ¿Hola? ¿Te diviertes el GTA sin online? Eh... Sí, por ahora sí Me lo estoy pasando bien ¿Qué toco la puerta? ¡Oye! ¿Me dais el coche? No, poca broma ¿Por dónde? ¿Por dónde entro? El hermano Peque sí salió ¿Sí salió... Café con leche? Claro Que el primero a lo mejor no... No, 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 no es Por cierto, tienes que subirte encima de la camioneta y subirte Ah, muy bien, Alejo Antes de irte Salió leche, nada más ¿Cómo que? ¿Cómo va a salir leche? ¿Entonces también es blanco? Hola... Sí... Lindo recordatorio de un canal de YouTube Donde se suben un vídeo muy agresivo Ahí, ahí, gracias, gracias Gracias, Lucia ¿Y dónde estaba la camioneta? Me he perdido Porque... ¡Ah, por aquí! Vale, ¿subo? Pues no, pero... ¿Subo? Todavía el problema de los pies lo sigo teniendo, eh? No lo he nombrado, pero... Papá me ha dicho que tengo a él Recupera el coche ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué buen setup! Recupérate, Alejo ¿Cuál es el canal? Pues lo tienes en mi enlace, Giancarlo Bueno, y el nombrecito este de Twitch Pues el mismo para... Para YouTube ¡Uy! Que te veo ¿Dónde está el garaje? Me he perdido, eh Estas casas tan grandes, a mí no me gustan ¿Cómo se llega al garaje? Si está para el otro lado ¡Ah! Ah, por aquí ¡Uy! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Gracias, Frankus! ¿El canal de YouTube sirvió al...? ¡Ah, es grande! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué pillines! ¡Uy! Ah, entonces el chico que había antes en el concesionario era el hijo, ¿no? De Michael, por eso digo, me suena Ojaros infieles Pero ese no era Michael Espérate, ahora quiero salir ¡Sé que le ponía los cuernos! ¡Pero ese no era Michael! ¡Que no, eh! Con la foto de su par... ¡Sí, soy, soy! Aquí solo tiene gente trabajadora ¡Ah! ¡Pues no que era! ¡Gracias por recordarme que tiene el regreso en los pies! ¡De nada! Ahora juega GTA Roleplay por ahora Solo con la victoria Es mi primer contacto con el GTA La mujer estaba siendo infiel Toda infiel Toda, toda, toda ¡Pero yo me pensaba que era Michael! Yo recordaba que era infiel Pero no... Pensaba que era Michael Toda igual, es toda, toda Toda, toda Confirmo, toda, toda ¡Chico! ¡Wow! Encima, hay que llevarlo con el menos daño posible, ¿no? A mí me hicieron lo mismo ¡No! Ahora todo mi chat Se va a llenar de gente con la misma experiencia Con cuernos ¿Tú también eres igual? Toda, toda igual Yo no Porque yo no salgo de vidas Si salís No, en verdad no Yo no Yo puedo decir orgullosamente que jamás lo he hecho Cuernear a nadie Todas menos mamás ¡Aey, Ronnie! ¡Grande! Y gracias por los me gustas Los que dicen que no son las peores Pues déjame entonces Tú tienes más papeletas, la verdad ¿Pudiste conseguir un jugador? ¡Sí! Tengo el Rugrat A mí me hicieron lo mismo Y a mí Lo que dicen es la mainfiel en secreto Y aún así la extraño Pero creo que... Ya sabes por la historia de ahí ¿Cómo? Gracias a todos por los me gustas Todas iguales ¡Ay, Gian! Todas, todas iguales son Por cierto, ¿qué tal, Gian? Sí Porque he visto que eres el único que está en YouTube ¿Cómo te trata la vida? ¡Ah, eres Giancarlo! ¿Verdad? Lo acabo de procesar ¿Por aquí puedo entrar o tengo que entrar por la zona de atrás? Tengo que entrar por la zona de atrás Es buena táctica ¡Grande, Ronnie! ¡Me ha dejado sorda! Esto... Esto cuando sea en Halloween No lo vais a gozar, eh ¿Dónde meto el coche? Por el caparate No... No lo sé Quítate Lo siento ¿Por dónde lo meto? ¿Por aquí? ¿Hello? ¿Let's go a dónde? ¡Grande Potter por el follow! Eh... No me deja bajarme ¿Let's go a dónde? ¿Qué? ¿Entro por la ventana? ¿O por aquí? ¿Esto se me va a abrir? A lo mejor esto se abre, eh Revienta el coche contra el cristal ¿Sí? No me han dicho que cuida el coche Voy, voy ¿Me estoy vacilando? ¿Y no me haces esto? ¡Qué triste! ¡Con este! ¡Hola! ¡Hemos entrado! El otro ¡Hola Troji! ¡Cuánto tiempo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Motherfucker! ¡Pelea! ¡L1! ¡LT! ¿Esto cuál es? ¿Cuál es el LLT? ¡Este! ¡Esto es como el Alan Ring! ¡Hay que marcar el objetivo! ¿Qué tal preciosa? Pues aquí intentando... Eh... Nada, le digo lo mismo a todo el mundo Compatibilizar... La universidad con esto ¡Pero bien! ¡Vale! Esto era para dar una patada ¡Pisándote! ¡Grande, Giancarlo! ¿Qué día tienes pensado jugar a los Ruglas? Pues ya... Después de... Del GTA... Esa no... ¿Tú qué tal, Troji? Sí... No sabía cómo meterlo la primera vez... No sabía cómo meterlo la primera vez... ¡Hola, Helio! ¿Cómo estás? ¿Y el Fornite? Por el Fornite quiero jugar un día con Lucía... A ver si llega ese día... Se mete la estética de fuerza... Causará más daño a los toques... Cuerpo, cuerpo... Si no tiene más trabajo... Escamador... Un día delincuente... Y otro un gato que hace tirados... Tratos con animales... Efectivamente... Soy mejor que la Barbie... Hablamos del juego, ¿verdad? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!